El intendente procesado por narcotráfico que se vendía droga en el propio municipio. Sí, sí, no, no, la escucha a Telefónica. ¿Se presenta de vuelta candidato? Sí, sí, se presenta de vuelta. ¿Por qué fuerza política? Por Cambiemos. ¿Y nadie le dijo, no está bien esto? No, no, bueno. ¿No fue Durán Barro a explicarle no? Frigerio, Frigerio de Entre Ríos. No, 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 él es intendente de Cambiemos y desde el primer momento de la gestión abrió las puertas del municipio al narcotráfico. Eso ha ocasionado un daño tremendo en la ciudad de Paraná, fundamentalmente un daño institucional. No, eso que ha ocurrido en el día a día, la corrupción de los funcionarios, tenemos la perversión también de los trabajadores, tenemos permanentemente aprietes, amenazas, adentro y fuera del municipio, y ni qué hablar del daño que le ha hecho a la juventud y a la adolescencia. Vos, escucha, el tipo que va a votar en Paraná, en la ciudad, ¿no le puede hablar de bacheo? ¿No le puede hablar de iluminación? ¿No le puede hablar de cloacas? No vamos a vender drogas, el lema. No, claro, ¿cómo va a correr la gente que tiene adentro del municipio, que es la estructura de la droga? ¿Qué va a hacer? Bueno, nosotros tenemos un compromiso inaplazable en contra del narcotráfico y el narcomenudeo. Venimos trabajando con el gobernador, hemos sancionado una ley especial para trabajar en contra del narcomenudeo, con resultados concretos. Los primeros seis meses, más de 300 personas detenidas, 200 kioscos. Pero, ¿cómo va a ser con este caso? ¿Cómo va a ser? Porque este es peor que un kiosco, ¿no? Es peor que un kiosco porque, lamentablemente, la droga ha infectado la democracia en el municipio de Paraná, ¿no? Como hablábamos, hoy tenemos la secretaria de Seguridad presa, uno de los concejales más relevantes de Cambiemos preso. Tenemos también distintos funcionarios presos, el intendente no, pero bueno, está procesado y tiene la causa remitida a juicio. Así que, seguramente, después de las elecciones van a llevar adelante el proceso. ¿Quién lo banca a Barisco? ¿Quién es el que lo está bancando? Bueno, no se sabe quién lo está bancando a Barisco. No, bueno, pero está bien. Pero hay un gobierno nacional que tiene que dar una opinión. ¿Quién cree que políticamente... Por lo pronto, que le dejen usar el sello, el presidente de Cambiemos en Entre Ríos tiene una responsabilidad política. Le permite el sello a un candidato preso por el político. Él es el candidato de Cambiemos, si bien forma parte hoy de una interna, es el candidato de Cambiemos. Todos van con el candidato a gobernador de Cambiemos, los concejales de Cambiemos, los legisladores de Cambiemos, el candidato a senador de Cambiemos. ¿Quién puso el candidato a gobernador de Cambiemos? El candidato a gobernador de Cambiemos es único, un acuerdo de todos. Seguramente ha sido un acuerdo provincial y nacional. ¿No se anima a decir Frigerio? Bueno... ¿Y por qué Frigerio? El jefe. Probablemente. Lo que pasa es que no le prestamos tanta atención, diríamos, a la interna de ellos. Pero bueno, indudablemente, si el candidato de Cambiemos en la provincia de Entre Ríos es único y es Benedetti. Y el intendente actualmente de Cambiemos... Contador, hablando del presidente, hay elecciones este domingo en Entre Ríos, en su ciudad, en Paraná, y en la provincia. ¿Cómo afectó la política del presidente? Bueno, muy mal, muy mal. Cuando uno recorre los barrios ve inmediatamente el impacto económico. Se nota mucho. Paraná es una ciudad que es comercial y administrativa, por lo tanto puede amortiguar un poco los vaivenes de la economía. Pero no se pudo amortiguar de ninguna manera. No hay consumo, no hay inversiones, no hay obra pública nacional y eso ha impactado negativamente y por supuesto la actividad ha caído y lo vimos hace pocos días con el índex, más de 2.700.000 nuevos pobres en la Argentina. En Paraná, 30.000 nuevos pobres en el último año. Producto básicamente por la política macroeconómica de ajuste que de ninguna manera logra revertir esta situación. Y bueno, por delante vemos aún mayor ajuste. Gracias, Adán. Gracias a ver por venir. Gracias a usted por estar. Después lo vamos a esperar para felicitarlo, esperemos. Seguro que sí. Gracias. Bueno.